la chatavera que tal como están hace algunos ya una semanita ya hicimos un concurso aquí en este videito de jesús cosío y lucero guamaní fuimos a contracultura para entrevistarnos ver la presentación de los libros de ellos y en el minuto en el segundo 59 este vídeo aparece juan josé sandoval esa fue la pregunta del concurso que hicimos para ver quién se llevaba estas 12 grapitas de los vengadores de esta etapa tan genial que de ellos ya van a ver las grapitas cuando se les lleven esta etapa dorada de ellos esta etapa única de ellos más conocida como la edad dorada así que bajo el concurso ya hemos copiado a las personas que participaron en youtube las personas que participaron en instagram las personas que participaron en facebook para esta oportunidad se han sido pocos han sido muy pocos y así de verdad quitan la gana de hacer concursos que nada nada que ver pero había otros en los 20 30 estas tenemos un solo premio que se lleva a las 12 grapas es un buen pack en realidad se han llevado todas las fotos del pack así que de frente nomás vamos con esto para ver quién es el ganador presionamos sortear un solo premio así que ahí va y el ganador entonces es calo rnr este es usuario de youtube ya le voy a escribir por youtube para hacerle recordar que ha ganado pero si estás viendo este vídeo calo rnr aquí en facebook contáctanos por facebook para poder estar concordar qué día te lo pasamos como hacemos muchísimas gracias a todos los demás por participar así que ya pueden soltar sus me emperra porque yo no gané o sus deditos arriba porque apoyan al ganador cuídense y muy pronto estaremos todos saltando con perú en el mundial gracias